¡Milo, no! Hola a todos, mi nombre es Natalia Ospina para los que no me conocen y este es Kiki, un pincher miniatura que es nuestro invitado del día de hoy. Hoy les vamos a hablar sobre las 10 cosas que deben saber sobre esta raza. Primero, su tamaño es pequeño, pesan entre 4 y 6 kilogramos y miden más o menos entre 25 y 30 centímetros a la cruz por lo tanto son de tamaño pequeño, en especial los machos tienden a ser un poquito más grandes que las hembras. El número 2, en cuanto a su personalidad, son de temperamento fuerte, no suelen ser sociables con todo el mundo ni con los extraños, pero con su familia son muy amorosos y especiales. El número 3 es que existen de varios colores, los colores son negro, rojizo, canela y café claro. Kiki es color rojizo, el más común es el negro, pero hay varios colores. El número 4 es que son muy caprichosos, entonces necesitan una buena educación desde chiquitos. Si los tienes desde bebé y los educas, súper bien, pero si no, ellos tienden a ser una raza muy dominante y caprichosa. El número 5 es que no son buenos con los niños, no les gusta que los estén tocando y abrazando. Obviamente hay excepciones y si crecen con niños desde chiquitos o si el bebé llega a la casa cuando él está y se adapta, lo puede lograr, pero en general no les gustan mucho los niños. El número 6 es que es una raza celosa, no les gusta compartir su comida ni sus juguetes con otros perritos, entonces si tienes uno y vas a traer otra mascota, la adaptación puede ser un poco más difícil. Si crecen juntos los dos desde chiquitos es más fácil, pero en general a ellos no les gusta compartir sus cosas porque son celosos y mucho menos les gusta compartir su dueño. El número 7 es que tienen una larga vida, más o menos viven entre 12 y 16 años. El número 8 es que son muy valientes, por lo tanto ladran bastante. El número 10 es una raza para espacios pequeños, ideal para adultos que quieran tener un perro de compañía. Esto fue todo por este video, si les gustó no olviden darle una manito arriba y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, nosotros nos despedimos. Kinky, chao, despídete, chao. Déjanos en los comentarios si les gustaría que Kinky estuviera en un próximo video, ¿cierto? ¡Despídete!